Ok, yo, esto es el trueno ¿Por qué tengo que estar en la final de quinto en group? ¿Por qué lo voy a ganar, amiga? Ok Nunca gane un quinto Esta vez es la sesión, bro Ok Ok, 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 ok En tu cara, bobo No quitas nada que me rapo y te disparan las balas de plomo Que no gano un quinto, dicen eso, bobo Pero este rey sin corona sigue luchando en el trono Como no, estoy más que cómodo Cómodo, raperos, negocio, un dragón de cómodo Quieren hacer rap de buenos bobos Yo rompo los polos todos porque yo soy de otro color No van a rapear conmigo, mira que lastimo Que ojo en serio te lo rimo, que eres hacer rap latino Mira como rimo, mira como escribo Soy los Lema, nena, suena flema, es el rap argentino Es el 4K, mato rap, vos sos de este mato rap Yo te mato rap, sos un gato más Solamente yo, yo te mato Tienes el contrato, ato, sigo, mato Y sigo cuando mato rap Entendés que yo te pego rap Luego vas a hacer una rima Pero me parece pego más Las flechas, solamente son de Legolas Y el Legolas baja cuando pego rap Puedo hacer freestyle, nego Sabes que te pego Si doblego estoy en fuego, va Quieren hacer rap el nego Pero me parece que yo soy de otro Vos sos un juego más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!